El simulador consiste y está hecho para todos los chicos, para todas las edades, todo aquel que prefiera, quiera o desea en las escuelas y tanto en lugares, nos acercamos para eso, para que todos los chicos puedan vivenciar un espectáculo como este y no tengan que trasladarse, en este caso, hasta el planetario más cercano de cada una de las ciudades. Por eso es que nuestro trabajo es llegar a todas las escuelas y por eso es que está abierto a todas las edades. Todo aquel que desea y quiera participar lo puede hacer, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y nosotros vamos a todas las escuelas. Por eso es que llegamos acá. La empresa lo que hizo fue chequear y ver si la escuela le interesaba el proyecto, a ellos les interesó, les fue muy recreativo, es un disparador temático. Nosotros hablamos sobre las constelaciones, las estrellas, los dinosaurios, hablamos y damos todo un fundamento. Cada uno ha adaptado a cada una de las edades. Cada edad tiene un taller distinto a diferencia de las edades, va pasando por edad. Y los talleres hablan en conjunto sobre lo que les decía, las estrellas, las constelaciones, los dinosaurios y un poco sobre la vida en el universo. Son imágenes que giran a 360 grados dentro de este gran simulador espacial y también un video que hace un redondel de las cosas que estamos hablando. Es como un viaje. Es como un viaje, un viaje al espacio, sí. Los chicos están emocionados, tienen una capacidad muy grande, tiene una capacidad de 60 alumnos y cada uno de los talleres promedio dura entre media hora y 40 minutos. Es un momento en el cual los chicos ahí adentro se divierten mucho, hacen muchas preguntas con respecto a esto y a nosotros también nos motiva a hacer este trabajo. Es muy instructivo en ese sentido. Es muy, sí, 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 sí. A nosotros nos alegra venir acá porque ellos tienen la posibilidad también de poder disfrutar esto. Ese es el objetivo nuestro, llegar a las escuelas que no pueden llegar de una forma o de otra, sea por teléfono o sea del boca en boca. Gracias a ustedes hoy estamos difundiendo esta idea a todo el lugar de acá, sí. Les agradezco también, sí. Y bueno, también a la empresa que nos permitió llegar acá y a la escuela que nos abrió el lugar y pudimos también hacer el evento. ¿Van recorriendo todo el país con este planetario? Sí, sí, recorremos todo el país. Las escuelas que les interesa, sean rurales, sean de cualquier lado, nosotros vamos, sí. No tenemos límites, íbamos a cualquier lado, sí. El que quiera y el que desea tener un planetario en la escuela lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido en este viaje imaginario que están haciendo? ¿Y el recorrido nuestro o el recorrido de los chicos? Acá adentro, media hora es lo que dura cada uno de los talleres. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo de media hora porque son varios chicos, con lo cual lo dividimos por grupos y cada grupo tiene la misma cantidad de contenidos y la misma cantidad de tiempo. Es un promedio, digamos, media hora, 40 minutos es lo que dura. ¿Y acá en la ciudad de El Dorado van a estar aquí y en dónde más? Y en otros lugares más. Lo que sucede es que a nosotros nos van dando día a día los lugares que tenemos que ir a visitar. Sí, probablemente los que estén viviendo en casa seguramente ya saben que vamos a ir ahí. Así que ya estamos, como ven, ya estamos acá y seguramente vamos a visitar. Aquel que desea y quiera porque se vio esto, se puede comunicar con nosotros. Yo te dejaré tal vez un número, sí, para que la gente de producción vea cómo chequear esa parte. Pero nosotros nos abocamos a esto, a llevar el planetario a todos los chicos, a todas las ciudades. ¿Van a estar solamente en escuelas o en espacios públicos también? Por el momento en escuelas, sí, podemos estar en espacios públicos, pero vamos a ver, vamos a ver lo que chequea la empresa con la parte de acá de El Dorado.